De la Ghetto es un artista que lleva sangre dominicana y puertorriqueña en las venas y actualmente es un ídolo de la música urbana. En Conexión Claro conversamos con él para saber acerca de sus planes y su más reciente lanzamiento. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Súper contento con lo que está pasando con mi carrera, la gente de Warner Music, Warner Music Colombia, Warner Music Chile, México también, que me están apoyando. Ellos creen en mi visión, creen en mi talento, porque ellos por lo menos me dieron la libertad de yo coger mi música, de hacer mi música a mi manera. La aceptación ha sido increíble, porque nos atrevimos a hacer algo diferente. Si tuve el video de Acércate no, un video típico, nosotros con la cama, con la muchacha, el traje baño, la mansión, el carro, el Ferrari, las prendas. O sea, quería hacer algo diferente, algo fuera de la caja. Es un tema que me gusta mucho, un tema que yo trabajé en Medellín, Colombia, grabé el tema con los productores de Infinity Music de Balvin, Sky, Mosty, Burnenes. El video también se firmó también en Colombia, Medellín, con la gente de 36 grados. Si has visto el video, pues es un video de mucha calidad. Eso es lo que queríamos hacer, más filmico como cine. Yo soy fanático de las películas. Siempre quise ser como una peli, ¿sabes? Un video con esa calidad de cine futurístico, ciencia ficción. Y lo logré, lo logré. Y súper contento, súper contento con lo que estamos haciendo. Acabamos de hacer el remix, versión reggaetón con Nicky Jam. Hicimos una versión de Starza con Jerry Rivera, que lo van a escuchar muy pronto. Muy sabrosa, muy rica. Y nada, conquistar países que nunca han conquistado todavía, ¿sabes? Ustedes han entrado a Brasil, ¿sabes? Bolivia, Paraguay. Me puedes seguir en el Facebook de La Ghetto Real, Twitter de La Ghetto Real, Snapchat Real de La Ghetto y Instagram de La Ghetto Real, mi página de YouTube.com de La Ghetto. Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat. A mí me gusta siempre estar en contacto con mis fans, leer sus comentarios, saber qué está pasando. A veces leer sus opiniones, ¿entiendes? Para mí es algo bien esencial. Siempre estar conectado con mis fans, siempre. ¡Suscríbete!